Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yari y hoy he tenido un día muy atareado. Ya estoy trabajando, salgo a las 5 de la tarde, dentro de las 8 de la mañana salgo a las 5 de la tarde. Ahora, como salí del trabajo, vine aquí a Pino Dulce a comprar unas cosas que no hace falta, principalmente agua que el niño no quería. Sí. Y este es el carro que nos compramos porque ya no podíamos andar más caminando. Y en Porto Alegre tenemos muchas montañas y todo eso. Nos compramos ese carrito. Pino Dulce El sobrino también es el otro Y del hombre en la villa El sobrino a la izquierda El sobrino a la izquierda La rotonda y para allá Por eso fue que compramos mayormente el carro Porque esa subida está durísima Mira, mira Chacho, las veces que yo tuve que subir la loma a esta Vaya, dije que me lo sentía en la vida Y es larga La loma es larga Y es que estamos al lado de la casa Me paro ahí mismo frente a la casa para bajar eso Sí, pero tienes que... Pero tú no te bajes No, yo no me voy a bajar No puedes pegarte tanto No voy a abrir la puerta en cuba plátano arroz juguito manga perrito perrito caliente esto es veneno para los bichos hay unos bichitos aquí que no tienen vaya se meten para el sal del patio como el jeje ven así yuca y esto es ají el agua eso vale 75 kilos nada más pepino zanahoria que aquí en portugués cenora cebolla blanca violeta se dice así se voy a violeta pan pollo pollo ahí ya hay refresco de uva esto es un refresco de uva riquísimo y esa fue la compra de hoy y ahora voy a ver a dión que debe estar en su punto está durmiendo mami si por mucho que quieras no me deja no me deja que lo que lo devoren para que ahí viene mi niño no quiero dormir en la cuna estamos viendo tido 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 mira ya lo gordito que está no me deja 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 arroz sin todo hecho con mami arroz con pollo y como está es tiene también un perro caliente ahí hay una sopita y ensaladita de pepino con tomate zanahoria lechuga a mí se me había olvidado ya porque aquí le dicen alface un juguito de mango para mí y fanta como no puedo tomar cosas con gas ese es para mi mamá y papá no y buenos días buenos días chicos bueno aquí estoy con tion en el hospital ayer tenía una flemita y como él está tan chiquitico no sabía cómo sacársela se atoró y se puso así oscurito yo lo traje para acá rápido me asusté pero bueno no tiene nada él está bien ahora estoy esperando el médico dormimos aquí estoy esperando el médico para ver si nos da el acta o no él está bien no tiene nada no ven pero se atoró en el momento porque tenía como una flemita y tenía también la nariz tupida y empezó a sentar como unas espumitas por la nariz y por la boca y así desmolecido me asusté rápido fui mi papá rápido se cambió de ropa cogió el carro y nos fuimos vinimos para aquí para el hospital esperemos que ahora cuando venga el médico ya nos dé el acta y nos vamos para casa hoy ya no fui a trabajar no pude trabajar entraba a las 6 de la mañana y tendré que pedir una declaración para lo justificar en el trabajo mira el hombre como está que él en casa no chupa tete a mi mamá le pone un tete y él no lo chupa parece porque tiene otra forma en la punta ¿no? pero mira ese que le dieron aquí en el hospital como él lo está chupando bien y como ven yo dormí aquí en este sofá se tira para atrás y se hace hace una camita y entonces aquí dormí en casa no fue también yo no dormí estaba pendiente a él como respiraba como... así pegaba a ojo cinco minutos y volvía otra vez yo no dormí eran mirándolo todo el tiempo porque él está aquí mismo al lado ahora cuando saca de aquí tengo que ir a comprarle los pañales porque ya no hay pañales tengo que ir a hacer las compras también tenemos que echarle combustible al carro yo creo que lo primero es echarle combustible al carro porque si no vamos a ir a las compras y aquí el almuerzo ensaladita chiwi carne con chorizo y arroz sopa y un pan así un algo o Mis padres de aquí a poco vienen a traernos ropas Como tenemos que quedarnos hasta el lunes Tenemos que ir a Lisboa a una consulta Vienen a traernos la ropa a mí y a Dios Miren estas uñas, Dios mío Les voy a decir que me traiga también pintura para pintarme con esto Miren esto Dios No, no Tú eres un bebé que más grita en el hospital No puede No puede Ya no me acabó Pero eso es bien bonitinho No Y esto era la ayudadera que tenía Miren En la noche no me dejó dormir No me dejó dormir Nada Yo vine a dormir a las 7 de la mañana Era mamando Uno no duerme por la noche Mira con que él está De día De pie De pie De pie De pie mamá De pie Y al final me ganó Mira Está ahí pero está durmiendo No vamos a ver si se levanta Bueno y aquí tengo la ropa sucia Que mi mamá viene a recoger Morita Voy a guardar también esta Que fue la que le quité ahora al niño Esta aquí es ropa limpia De él De la mía mi mamá la trae ahora La mochilita va a que se revienta Mira esto Es una sábana Para taparme ahora Lo que pasa es sentar aquí En la almohada Y este es el sofá Aquí las madres no tienen cama Este es el sofá Yo me quedo sentadita Ahí al lado de él Velándolo toda la noche Y eso se corre por atrás Y es una cama Ahorita aquí en el hospital Me van a traer una declaración Que es como decirme en Cuba El certificado médico Para entregarle en el trabajo Porque como voy a estar Este lunes Con él aquí Después vamos a Lisboa Es mucho tiempo Yo sin trabajar Recientemente entré No conviene estar faltando tanto Pero bueno Te quedan cinco minutos Dios Te voy a despertar yo Ahora aquí me acaban de entregar La declaración De llevar en el trabajo Para que no haya Ningún tipo de problema Espero que no Pero bueno Aquí está Es bastante cómodo el sofá No es como una cama Pero Por lo menos Por lo menos da Para estar Descansando Y el que está descansando Es el Por poco tiempo Por lo menos allá abajo Preguntando Al seguridad Donde pueden estacionar La abuelita Mi abuelita Por aquí ya Dian se quedó dormido Son los abuelitos Que ya se van Para la casa Bueno y aquí estamos Ya en la casa Ya en casita Nos dieron el alta Porque Ya nos dieron la consulta Para ir a Lisboa Y entonces ya Para que íbamos a estar ahí No tenía sentido ninguno Porque allí Solo tenían puesto Para monitorearlo Pero ya Él está bien Y vamos a ir a la consulta De cardiología En Lisboa Que es el único hospital Que tienen ese Ese aparato Vamos a ponerse la cama En los gatitos Que no puede ser Cargados el tiempo Alastándose A los gatitos Vamos a ponerse En los gatitos Ahí Para que No lo niña Niña no Niña 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 Ay mi padre Papi Tuqui Mira tu abuela Que no puede levantarse Después Muchita que no me puede levantar Esto es que huevo mío Mira Mira toda papaya Que tiene que ir a la cama Me está buen día El carajo Mira niña ¿Un cabello? ¿Un cabello de baby? ¿Un cabello de baby? ¿Un cabello de baby? ¿No cabello? ¿Un辰 modelos? ¿Un cabello de baby? ¿ domingo de ibope? Ay, no puedo, ay, 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 mi madre, ya que tú me grabaste yo.